Hola, somos una familia de ASDRA, como la tuya. Hoy tenemos que pedirte una ayuda muy especial, para que juntos podamos seguir acompañando a muchas familias de personas con síndrome de Down. Estamos recurriendo al uso de las tecnologías y para eso necesitamos hoy más que nunca que nos des tu apoyo en el contexto que estamos viviendo. Tu colaboración es fundamental para poder acompañar a cientos de familias. Muchas gracias. Gracias.